Hola a todos, bienvenidos a Más allá del crimen. Esta semana os quiero hablar de un terrible suceso que sacudió a toda una nación, y no solo a los colombianos. Este macabro asesinato ha trascendido fronteras ya que el fallecido Mauricio Leal era conocido internacionalmente. Apodado el estilista de las famosas, muchos personajes de renombre hacían cola solo para que este hombre les atendiera. Junto a su cuerpo, también encontraron el cuerpo sin vida de su madre, ambos tumbados juntos en una cama. Ella envuelta en una sábana, él con un cuchillo clavado en el abdomen. Junto a ellos, una nota de despedida de Mauricio, donde reconocía a su hermano y a sus sobrinos como únicos herederos. Un hecho que aún está pendiente de juicio. Vamos a repasar las pruebas que hay hasta la fecha y la historia de lo que ocurrió antes y después de una noche de noviembre de 2021. Comenzamos. Bienvenidos a Más Allá del Crimen. Jonier y Mauricio Leal son hermanos. Nacen en una familia humilde. Jonier es el mayor, tan solo se llevan un año. Los dos se entienden muy bien y crecen felices, al cuidado de su madre Marleni Hernández, quien se divorcia del padre de los niños cuando estos aún son muy jóvenes. Se pasan el día discutiendo y es el pequeño, Mauricio, el que le recomienda a su madre que se separe. Y así es como ambos se divorcian. Mauricio, para ese momento, asume el rol de cabeza de familia y se vuelca por ayudar a su madre en casa. Trabaja en dos sitios diferentes para poder pagar las facturas y sacarles adelante. Reparte arepas por la mañana, después acude al colegio y por las tardes tiene un segundo trabajo. Duerme poco, pero gracias a su ayuda, la familia consigue salir adelante. Y así pasan los años. De repartir arepas pasa a trabajar en la construcción, pero a Mauricio lo que le gusta es la peluquería. Se pasa horas delante de los salones de belleza viendo cómo le cortan el pelo a las clientas. Tanto le gusta que es contratado en una peluquería como encargado de lavar cabezas de los clientes. Mauricio tiene un don innato. Es capaz de calcar un corte con tan solo ver una foto en una revista. Poco a poco va ganando protagonismo y en 1991 decide trasladarse a Cali para seguir formándose. Allí termina segundo de bachillerato y se especializa en estilismo. Monta su propio negocio y parece que funciona. Mauricio le pide a su hermano Jonier que vaya con él, que él se encarga de formarle en todo lo necesario y que quiere que trabajen juntos. Y así el hermano mayor aprende el oficio y se mete de lleno en el negocio junto a Mauricio. Jonier se casa con la mujer que contrata a Mauricio como lavador de cabezas si es que ese término existe. De Cali dan el salto a Bogotá. Jonier se traslada con su familia y allí abren un centro de belleza. El negocio empieza a despegar y Mauricio se convierte en todo un referente del estilismo en Colombia. Artistas, actrices, presentadoras, mises, todas quieren pasar por las manos de Mauricio. La relación laboral de ambos hermanos no es buena. Jonier tiene diferencias en cuanto a las decisiones que toma su hermano y decide irse del negocio y montar algo por su cuenta con la ayuda de su mujer. Y así Jonier abre su propia peluquería. Pero cuanto mejor le va Mauricio, peor le va a Jonier. Empieza a adquirir muchas deudas e incluso es Mauricio el que le paga las clases de fútbol al hijo pequeño de Jonier. Además, las cosas en su matrimonio no van del todo bien, por lo que Mauricio le ofrece a su hermano mayor su casa. Marleni, la madre de ambos, está viviendo con Mauricio ya que se acaba de separar de su última pareja. Y así, en mayo de 2021, los tres comienzan a vivir juntos en la residencia del estilista. Los meses pasan y los negocios de Mauricio están a tope. Tiene muchos proyectos e ideas y está muy feliz con su trabajo. El lunes 22 de noviembre es un día especial para él. Tiene que encargarse de atender a Miss Colombia y a Miss Alemania. Por la mañana, su chofer recibe un mensaje para que avise a la chica que limpia en su casa de que no vaya, que ese día están muy cansados y que quieren dormir. Mauricio es muy puntual en su trabajo y se lo toma muy en serio. Pasan los minutos y el estilista no se presenta a sus citas. Los encargados del local le llaman, pero nadie atiende. El encargado de sus redes sociales también le llama, pero a este le cuelgan la llamada. Sin saber dónde está Mauricio y por qué no se ha presentado a sus compromisos laborales, deciden llamar a su hermano, ya que vive con ellos y él puede que tenga más información. Jonier asegura que tampoco sabe nada de su hermano, pero que debido al número de llamadas que está recibiendo, llama al chofer para saber si él sabe algo de su hermano y de su madre, ya que ésta tampoco está atendiendo las llamadas. El chofer le comenta que ha recibido un mensaje de Mauricio diciéndole que no fueran a limpiar y que estaba durmiendo. Y es así como ambos se dirigen al domicilio para ver por qué tanto como Marlene y como Mauricio están desconectados. Cuando llegan a la vivienda, Jonier le dice al chofer que él se quede fuera, que, por favor, que pase él solo. Pero éste le dice que no, que o entran juntos o no entra. Y los dos acceden a la vivienda. Ven que la puerta de la habitación de Mauricio está cerrada y es el chofer el que decide entrar por la ventana trasera de la habitación. Mientras Jonier busca por algunas estancias, el chofer se encuentra lo peor. Avisa a Jonier de que él les ha encontrado y le pide, por favor, que acuda al dormitorio de su hermano. La escena es dantesca. Marlene se encuentra tumbada en la cama, cubierta en una sábana ya sin vida. Su hijo Mauricio está tumbado a su lado con un cuchillo clavado en el abdomen y lo sujeta con su mano izquierda. En el dormitorio hay una nota de Mauricio. Con una letra de niño pequeño y un tanto desordenada, el peluquero pide perdón por haber acabado con su madre y le deja todos sus bienes a su hermano y los hijos de éste. Al final de la nota hay un número, 1124. Encuentran también pastillas somníferas. Jonier no reacciona a lo que está viendo. No corre a ver si su familia tiene un hilo de vida aún. Por el contrario, le dice al chofer que es mejor no tocar nada y que tienen que llamar a la policía urgentemente. La policía acude al lugar para dar testimonio de todo lo que allí se encuentra y para certificar la muerte de ambos. La vivienda se encuentra en una urbanización de máxima seguridad y es complicado entrar o salir de allí sin ser grabado. Todo el mundo que accede tiene que dejar sus credenciales a la entrada. Todo el mundo que accede está controlado. Piden copias de las cámaras de seguridad y toman fotografías y pruebas de la escena. Jonier vive con ellos y la policía quiere saber dónde estaba él la noche antes. Jonier les dice que la tarde antes salió a un encuentro y que llegó a eso de las nueve de la noche. Asegura que cuando entró todos estaban durmiendo y que él se tomó una pastilla para dormir y que no escuchó nada. Por la mañana, al ver que todos seguían dormidos, se marchó a trabajar. Les comenta que su hermano estaba pasando por un momento un poco delicado, ya que tenía dolores de espalda que le provocaba fuertes dolores, pero que no entiende cómo ha podido llegar a esa situación. Todo apunta y tal y como la escena está montada, que Mauricio en un arrebato le quitó la vida a su madre y después se sufrió. Toda Colombia está conmocionada. No pueden creerse que un hombre con tanta energía que no comentaba a nadie tener problemas de nada, apasionado con su trabajo y enormemente feliz de ampliar su negocio, pudiera haber cometido tal atrocidad. Mientras sus seres queridos aún les lloran, Jonier se autodenomina gerente de la empresa y reclama el testamento. La policía sigue investigando el caso y una de las cosas que descubren es que Mauricio no solo tenía una puñalada, sino varias. Tenía además la hoja de un cuchillo clavada, además del cuchillo que tenía incrustado. Se hace bastante difícil entender que alguien se pueda quitar la vida así. Se clava un cuchillo varias veces, pero como la hoja se queda dentro, va por otro cuchillo de la cocina y se asesta una puñalada mortal. Ni una gota de sangre de camino a la cocina. Otra de las cosas en las que se fijan es que el cuchillo lo sostiene con su mano izquierda, pero Mauricio era diestro. En estos casos está demostrado que la gente usa la mano buena para cometer este tipo de actos. Sin embargo, las heridas que tenía sí se habían hecho a manos de un zurdo. Jonier es zurdo. En la escena encontraron una gran cantidad de sangre de Mauricio debajo de la cama, cosa que es normal debido a las heridas que tenía, pero debajo del cuerpo de su madre no. Además, encontraron una gota de sangre de Marleny en las escaleras, por lo que se cree que a ella le quitaron la vida en su habitación, que está una planta más arriba y que después de envolverlo en una sábana lo recostaron en la cama. El cuerpo y la cabeza de Marleny no tienen hematomas, así que creen que el cuerpo pudo ser trasladado por más de una persona. Las pastillas que encontraron en el dormitorio también estaban en el estómago de Mauricio. De hecho, tenía una gran cantidad de ellas. Demasiadas. Las pastillas que tomaba Jonier para dormir eran valerianas, que te relajan pero no te hacen caer en un sueño profundo. Si hay varios acuchillamientos en una casa, hay muchos gritos. Y Jonier no se enteró de nada. Es más, se recogen movimientos en la casa de los móviles de Mauricio y su madre después de que estos ya estuvieran sin vida. El único en la vivienda era Jonier. La nota fue estudiada por grafólogos expertos que determinaron que fue escrita bajo presión, que no es una carta de despedida auténtica. El número que dejó en la nota, 1124, era el pin de su móvil, donde encontraron una nota de voz despidiéndose y pidiendo perdón. Ese audio se estudió en profundidad y se llegó a la conclusión de que no era la voz de Mauricio, pero al ser contrastada con la de Jonier, el resultado fue positivo. La casa estaba meticulosamente limpia para los hechos que allí habían ocurrido. La chica de la limpieza después confirmaría que los artículos de limpieza no estaban colocados como ella los solía dejar. Las cámaras de seguridad de la zona recogen el momento en el que Jonier sale a trabajar la mañana después de los asesinatos. La policía descubre un audio de Jonier enviado a su madre la mañana que salió a trabajar, donde le decía que esperaba que estuviera bien, que por la noche se le escuchó hablar con Mauricio, pero que él estaba muy cansado y que se fue a dormir. Por lo tanto, no estaba dormido, como aseguró en una primera declaración. El 14 de enero, Jonier fue detenido. En una primera vista, se declaró inocente. Pero en la segunda, reconoció que él había cometido los asesinatos y pidió perdón a su familia por el daño que les había ocasionado. Cuando se disponían a firmar un acuerdo de culpabilidad, la fecha se tuvo que posponer. Y cuando iban a firmarla por fin, Jonier se echó para atrás y volvió a declararse inocente. La teoría principal es que Jonier acabó con su madre en su habitación y después obligó a su hermano a tomarse una gran cantidad de pastillas y le obligó a escribir la nota donde le dejaba todos sus bienes, mientras le pinchaba con el cuchillo. El pin de su móvil fue usado para enviarle el mensaje al chofer y pedir que no vinieran a limpiar y para grabar la nota de audio que luego se demostró que nunca grabó él. Después colocó su cuerpo en la cama junto a su madre y colocó su mano para que pareciera que había decidido acabar con todo. Limpió la escena, no se sabe aún si solo fue acompañado, se duchó y se fue a trabajar. La policía ha asegurado que este crimen tiene muchos errores, para empezar la manera en la que supuestamente Mauricio decidió acabar con su vida. A finales de este año veremos el juicio contra Jonier Leal y sabremos qué pena se le imputa si es que es declarado culpable. Sobre este particular caso os informaré cuando haya sentencia firme. ¿Qué creéis vosotros? ¿Es Jonier culpable? ¿Y si lo es, le ayudó a alguien? ¿Fue simplemente un motivo económico? ¿Tal vez por celos y envidias? ¿Por no ser el hijo preferido? Dejadme vuestros comentarios que os veo y sin más, me despido hasta la semana que viene. Un millón de gracias a todos por el apoyo que me estáis mostrando. Nos vemos la semana que viene con más casos reales en Más Allá del Crimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!